Música Mi hombre vuelvo, se oye ver morir Música 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 todo en mi ser. Yo te di mis manos para siempre acariciarte, pero se lo es. Te dijiste a mi voz y éste sufrirá mi canción. Si no hay paz a amarme, ¿para qué besarme? ¿Para qué irnos a sanarme? ¿Con qué irnos a quedarte? ¿Con qué olvidaré quién fuiste y por qué? Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser. Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser. Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser. Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser. Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser. Te apreté tanto y dejé que destruyerás todo en mi ser.